Lorena Rojera es mi nombre, trabajamos desde CIDMEC con Virginia en la parte de responsabilidad social y bueno, estamos en la tercera campaña de donación de sangre. Siempre nosotros tenemos la idea o la política de colaborar con la comunidad en lo que nosotros consideramos que podemos ayudar, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, junto a Cudayo, es la tercera vez que nos organizamos para donar sangre acá en San Carlos Sur. La verdad que siempre la comunidad nos acompaña en estas iniciativas, incluso la comuna también, así que bueno, estamos muy contentos porque consideramos que aportamos nuestro granito de arena. Es muy importante, muchas veces nos damos cuenta del valor cuando lo necesitamos personalmente o algún familiar o algún amigo conocido, pero este es el momento para valorar y para servir al otro. Claro, exactamente. Y la idea es entonces no llegar a esas situaciones que vos mencionás, entonces con esta colecta de sangre se reponen los bancos de sangre, se hacen transfusiones más seguras y bueno, es un poco prevenir esa situación que vos mencionás, es lo posible, ¿no es cierto? La demanda en los casos de solicitar es muy importante porque en el momento de necesitarla, los bancos necesitan, propiamente dicho, el acercamiento de la gente y ese acto solidario. Claro, exacto. Y Cudallo siempre está, digamos, haciendo colectas en otras comunidades, entonces bueno, nosotros nos pusimos en contacto para también sumarnos a esa movida tan importante para nosotros, ¿viste? Para la comunidad. ¿Y hasta qué hora van a estar hoy? Y hoy estamos hasta las 15 horas porque después entonces tienen que ir a Santa Fe, bueno, tiene una serie de trámites que tienen un horario fijo y no podemos extender ese horario. Entonces de 12 a 15. ¿Y en este caso ustedes se manejaron con una prescripción o las personas podrían venir directamente aquí? No, no, no. Cudallo ya está organizado, hace una preinscripción, entonces después también te dice cuáles son los requisitos para venir a donar, pero eso lo maneja Cudallo que está ya organizado con eso. Nosotros colaboramos, digamos, con las instalaciones, que también el Club de los Abuelos nos ha facilitado las instalaciones. Es un trabajo en equipo, sería en la comunidad. La comuna colabora, nosotros como empresa y las instituciones préstamos sus instalaciones. Más o menos, ¿cuál es el número de personas que se anotaron para este día? Creo que hay alrededor de 15, 20 personas. Siempre es mejor si hay más, por supuesto, pero creo que es el número, me parece. Lo manejan desde Cudallo, ¿no es cierto? Pero bueno, si Dios quiere va a haber más colectas y bueno, para que se vayan sumando más.